¿Qué van los plebes? Aquí estamos de nuevo tratando de ayudarles a toda la racita que está aprendiendo a tocar ese instrumento, que es el bajo quinto les voy a pasar una técnica que se usa mucho en el rock y hay muchas razas que se preguntan como le hacen pues aquí les voy a pasar tips, entonces aquí en el bajo cesto también está bien chido esa técnica y vamos a ver ok, para que se escuche así como tipo rockerito, el bajo cesto hay que muchas veces se dice ¿cómo le hacen para que se oiga? entonces aquí el truco está en esta parte en esta parte de la mano o en esta parte vamos a vamos a ponerlo pegado aquí al al puente entonces vamos a ponerlo vamos a ponerlo así así no así entonces entre más entre más hacemos la mano para acá para este lado más vamos a ahogar la cuerda pero igual pero igual y si y si lo hacemos muy para acá vamos a a matar el sonido entonces lo único que queremos es que que se ahogue poquito para que se oiga ese ese sonidito rockero entonces si lo hacemos hace cuenta que suena así ahí tengo la mano libre pero si pongo la si pongo la mano sobre la cuerda allá nomás en donde empieza el puente oye como se oye como ahogado entonces si la voy a hacer un poquito más para adelante ya se cuenta que ahí pierde o sea ahí matas el sonido entonces hay que hacerlo lo más que se pueda donde está aquí el hueso este huesito ahí precisamente vamos a poner esta parte de la mano ¿no? ahí les va y se entonces si usamos algunos tonos por acá en forma con la forma rockera pues si le vamos a dar el toque que esa requiera ¿no? por decir aquí está re entonces si lo hacemos con el acorde de re así pues igual no si se ve curado ¿no? pero el punto aquí es que se oiga más rockero entonces vamos a vamos a poner este dedo en vez de poner el tercer grado que viene siendo aquí este vamos a poner este que es el quinto grado del acorde de re entonces que viene siendo la nota de la va a ser esta nota es la que vamos a a poner aquí ¿no? entonces va a ser va a ser esta nota de re la octava en re y la quinta que es la entonces va a ser entonces para que se oiga hay que poner la mano en la cuerda que queremos jugar y soltar la mano o sea soltar la mano y dar el golpe a las cuerdas libres ¿no? entonces hay que combinar aquí 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 sale entonces ven nada más estoy agrando la tercera cuerda y cuando doy el golpe a las cuerdas de abajo pues simplemente quito quito la mano de aquí de las cuerdas ¿no? para no agar si no se va hoy entonces hay que darle el rockero aquí 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 no es así como uno cree cuando recién va empezando que también también me pasó que pensaba que era que era ponerla esta que el truco estaba aquí ¿no? pensando que era así entonces se oían hasta hasta los armónicos salían que después los voy a explicar aquí adelantito sobre los armónicos se oían todas esas cositas ¿no? entonces aquí el punto es que la clave está acá ¿no? hay que poner el dedo la mano perdón pegado al hueso y a darle la forma rockera en el acorde donde quieran si lo quieren hacer en sol fa do ok yo tomé referencia a rano pero donde quiera que hagan esta técnica aquí les va a sonar esa nota ahogada rockerona ¿no? entonces ok si jugamos un poco con lo que es el bajeo aquí de la nota ahogada y vamos jugando con un poco de acordes vamos a darle otro toque ¿no? va a sonar como ok ¿estamos? también podemos hacer también podemos hacer este jugar con las cuerdas no nada más hacerle la armonía ¿no? también podemos hacer como un tipo arpegio el arpegio viene siendo el acorde pero una nota por una ¿no? como podría ser ok eso es un arpegio entonces lo vamos a hacer pero con este tono así rockerito ¿no? entonces y haciéndole el efecto aquí atrás entonces suena vamos a bajarle entonces si nos mezclamos lo de la armonía con este juego de 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 notas se escucha curado ¿estamos? ok practiquenlo practiquenlo para que se hagan los buenos y este y tengan más que ofrecerle a a su público y a la raza que que le gusta este el rock combinado con un poco de norteño igual y si no les gusta haganlo norteño normal ¿no? eso es para la raza que quiere saber un poco más de lo que se puede hacer con el bajo quinto vale un saludo para toda la raza de partes amigos los hijos del señor y su servidor rey y valenzuela ánimo se le gana raza con un poco más la raza con un poco más no con un poco más Gracias.